Yo te esperaba Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Cuentos en color Para darte una mano Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas Imaginando a ciegas Que te esperaba Que te esperaba Que te esperaba Que te esperaba